Para los que no me conocen, mi nombre es Yatsunari Rentería Chavera, un hermano y un amigo más. Con ese mismo gozo quiero que usted se ponga de pies. Quédese de pies por un segundo. Quiero invitarlo al libro de Lucas. Lucas capítulo 5, verso 17. Tiene un texto que dice, Jesús sana a un paralítico. ¿Cuántos quieren ser sanos en este lugar? A ver, levante la mano los enfermos, los que están enfermos. Gloria a Dios. Levante la mano toda la iglesia. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? A su nombre. A su nombre. Me siento como en casa, me siento bendecido en este lugar. Señor, siento una gloria poderosa hoy aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Vamos, declaralo con tu boca en esta hora. Porque la gloria de Dios está aquí. Quiero ir rápidamente. Lucas, para aquellos que no lo tienen, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, divino de Dios, que está en este lugar. Dice así. Aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, para sanar, diga, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, aleluya, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Levante las manos al cielo, levante las manos al cielo, aleluya, aleluya, dele gracias a Dios, aleluya, aleluya, levanta las manos al cielo, aleluya, 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 vamos, adora a Dios con tus labios, dile Señor tú eres grande, comienza a adorar a Dios, dile Señor tú eres poderoso, aleluya, dile Señor tú eres grande, aleluya, vamos, comienza a adorar a tu Dios, comienza a bendecir a Dios con tu corazón. Comienza a honrar a Dios en esta hora, aleluya Vamos, comienza a invocar el nombre de Dios en esta hora Siento algo poderoso, siento una atmósfera poderosa Siento algo glorioso en este lugar Siento algo poderoso, vamos, vamos, vamos iglesia Comienza a adorar a tu Dios en esta hora Alguien que comienza a adorar a Dios Alguien que comienza a invocar el nombre de Dios y diga Tú vives, tú eres poderoso, tú eres grande Tú eres maravilloso, Señor, te adoramos Te bendecimos, Dios Te saltamos en este día Te saltamos en esta noche Alguien que pueda saltar el nombre de Dios allá atrás Alguien que pueda saltar el nombre de Dios Alguien que diga Cristo vive, aleluya Alguien que diga Cristo reina, aleluya, 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 aleluya Alguien que adore a Dios en esta noche, aleluya Alguien que bendiga el nombre de Dios y diga Tú eres real, Señor, tú eres poderoso Tú eres maravilloso Vamos, 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 vamos ¿A dónde están los adoradores? Los que adoran a Dios, aleluya ¿A dónde están los que adoran a Dios? En este lugar, aleluya, aleluya Vamos, vamos pueblo adorando a tu Dios Bendice a tu Dios en esta hora Siento una atmósfera poderosa Siento algo poderoso Siento una gloria venidera que viene pa' tu vida Siento una gloria venidera que viene pa' tu casa, aleluya Siento una gloria venidera que viene pa' este lugar Que viene pa' esta casa, aleluya Yo no sé cuánto siente esa gloria venidera Esa gloria de poder, esa gloria que sana Porque el poder de Dios está aquí para sanar Para libertar, para restaurar El poder de Dios está aquí La gloria venidera está en esta casa ¿Cuánto lo crees? La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria al eterno, el poderoso de Israel El poderoso se está paseando en esta casa El poderoso se está paseando en este lugar El poderoso se está paseando en medio de tu casa En medio de tu vida Alguien que lo crea Alguien que suelte ese aplauso para Dios Alguien que manifieste la gloria Alguien que diga Tengo hambre de ti Tengo, aleluya Siento la presencia del poder de Dios Siento la gloria Siento algo poderoso en esta casa ¿Cuánto sientes el poder de Dios? En esta noche Alguien que lo adore Alguien que salte a Dios Alguien que suelte esas palmas en esta hora Alguien que bendiga a Dios Alguien que lo salte Alguien que diga Tú vives, tú reina Tú eres poderoso Tú eres el príncipe de paz Tú eres el rey de reyes Tú eres el señor de señores Tú eres Jehová Sama Tú eres el jeón de la tribu de Judá Tú eres el príncipe Tú eres el poderoso Tú eres el gran yo soy Tú eres el alfa y la omega Tú eres el principio Que eres el principio Y el fin Cuando lo crees Que eres el poderoso Cuando lo crees Que Él sana Cuando lo crees Que Él restaura Cuando lo crees Que Él está aquí en esta hora Vamos declaralo en esta noche Vamos declaralo en esta hora Vamos declaralo en este momento Alguien que diga Señor que amamos Te bendecimos, te santamos Te damos toda honra, te damos toda gloria Tú eres el poderoso Alguien que asalte a Dios Alguien que bendiga el nombre de Dios en esta hora Fuerte el aplauso para Dios 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 Dígale al que tiene a su lado Hoy hemos visto maravillas Dígale al que tiene a su lado Hoy hemos visto maravillas Yo estoy viendo un templo hermoso en este lugar Yo he visto maravillas en este lugar Yo no sé cuánto ven maravillas Pero yo estoy viendo maravillas en este lugar Hoy hemos visto maravillas La gente no me está creyendo Dígale al que tiene a su lado Hoy hemos visto maravillas ¿Cuántos quieren ver maravillas en esta hora? ¿Cuántos quieren seguir viendo maravillas en esta hora? Vamos pero tienes que motivar la presencia de Dios Tienes que provocar a Dios Tú tienes que decir Hoy quiero ver maravillas en mi casa Hoy quiero ver un milagro en mi vida Hoy quiero la presencia de Dios Vamos proclámalo con tu boca Proclama el nombre de Dios Hoy quiero ver un milagro en mi vida Hoy quiero un milagro en mi vida Hoy quiero un milagro en mi vida Hoy quiero una bendición de parte de Dios ¿Cuántos quieren esa bendición? De parte del Padre De parte del Hijo De parte del Espíritu Santo Divino de Dios Tremendo Se supone que para ver maravilla Tengo que pasar primero por Algunas adversidades Algunos problemas Pero para ver maravilla Se necesita una mente creativa Diga creativa ¿Dónde está la gente creativa aquí? ¿Dónde está la gente que diga Señor yo te amo? ¿Dónde está la gente que diga Señor yo me entrego a ti? ¿Dónde está la gente que dice Señor hoy quiero algo diferente? Mira Dios está buscando gente creativa Gente que adore Gente que bendiga Gente que se humille La Biblia dice que el que se humilla Aleluya será exaltado La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos Pero el que se acerca a Dios El que se humilla a Dios Dios lo mira de cerca Dios lo mira con ojos de misericordia Dios lo mira con ojos de bondad Dios lo mira con su presencia Dios lo mira con su poder Porque la palabra de Dios dice que el poder de Dios estaba con él Para sanar y para libertar y para restaurar y para dar vida Y para levantar al caído y para levantar al drogadicto Y para levantar a los enfermos Y para levantar a los enfermos El poder de Dios estaba en él Se necesita una mente creativa La gente dice yo voy por un milagro Yo voy porque necesito de Dios A donde está la gente que necesita de Dios A donde está la gente que quiere un milagro de Dios Entonces Dios está esperando que tú seas creativo Que tú te humilles Que tú busques su presencia Que tú busques su rostro Que tú adores A donde están los adoradores Los que adoran en espíritu Y en verdad A donde está ese pueblo Que dice yo no me rito Yo voy para adelante Yo voy avanzando Fuerte el aplauso a Dios Vamos fuerte el aplauso a Dios Santo Y dice la escritura Que Jesús Entrando en Capernaum Se sentía en casa Dice la palabra de Dios Que el maestro Estaba dando un mensaje Estaba enseñando Estaba soltando un rollo Del cielo Estaba enseñando Una palabra de gloria Estaba enseñando Una palabra que venía Del cielo Y estaba diciendo Arrepentido Y convertido Porque el reino de los cielos Se ha acercado Y la palabra de Dios Estaba en él Y el poder de Dios Estaba manifestándose Mientras él estaba predicando Mientras él estaba enseñando La gente La multitud Venía a él Y se estaba acercando Para el poder de Dios Se sentía Era poderoso El poder de Dios Cuando el maestro Estaba enseñando La escritura Cuando el maestro Estaba enseñando El mensaje de Dios El mensaje que venía De lo alto El mensaje Que venía del cielo El maná Estaba preparado El maná Se estaba dando En ese mismo instante La gente Se estaba preguntando Pero que es lo que está pasando En aquella casa Que es lo que está pasando En esta iglesia En la iglesia primitiva Que es lo que está pasando Lo que está pasando Es que el maestro El de Galilea El rubio El poder de Dios Estaba con él Y la gente Estaba Agolpándose Y el maestro Estaba dando el mensaje Y decía Yo soy el camino Yo soy la vida Yo soy la salvación Y Jesús Estaba soltando la palabra Pero lo más tremendo Lo que más me impacta a mí Es que allá había gente De toda clase Allá había gente De la alta Y de la baja sociedad Había gente De toda clase Había gente Del campo Había gente De los pueblos Había gente De los correcis Aleluya Había gente De diferentes lugares Había gente Hasta de la montaña Había gente De la ciudad Había gente De toda clase Ahí estaban los blancos Ahí estaban los negros Ahí había de todo Ahí había indios Ahí había de toda clase De personas Había de toda clase De lengua Había de toda clase De jóvenes Había de toda clase De caballeros Había de toda clase Aleluya Había una multitud Pero lo más tremendo Que detrás De esa multitud Había algo poderoso Había algo grande El poder de Dios Se estaba manifestando Y la gloria de Dios Estaba en esa casa El poder de Dios Estaba con él Para sanar Para libertar Para restaurar Para levantar El caído Si aquí Hay uno Que se sienta Agobiado Decaído Por algún problema Dios te dice Que actives Tu mente creativa La gente se pregunta Pero como hago Pero él como lo hizo Yo te voy a decir Como lo hicimos Como lo hizo Este paralítico Como lo hicieron Aquellos hombres Cuando llevan Al paralítico Porque la gente Se estaba acercando La gente se acercó Para escuchar a Jesús La gente se acercó Para recibir un milagro La gente se acercó Para recibir algo poderoso Todos los que estamos aquí Estamos Aleluya Dentro de esta congregación Pero nos estamos acercando Cuantos quieren acercarse A los pies de Jesús Cuantos se quieren acercar A los pies del Maestro A los pies del Galileo A los pies del Todopoderoso Levante la mano Los que se quieren acercar La Biblia dice Acercaos a mí Y yo Me acercaré A vosotros No es de lejos Es de cerca Hay gente que quiere caminar De lejos Hay gente Que quiere caminar Por la orilla Hay gente que quiere caminar A la distancia Pero hay una alabanza Que dice No es a la distancia Acércate al altar Donde se encuentra Dios Acércate al altar Acércate al altar Acércate al altar De Dios Donde se encuentra El rubio Donde se encuentra El poderoso La gente estaba cerca Aparentemente estaba cerca Pero estaba lejos de Él Usted no me está entendiendo La gente estaba aquí cerca Del Maestro Pero la gente estaba cerca de Él ¿Sabe por qué? A veces los problemas Nos hacen Que nos apartemos de Dios Que estemos lejos de Dios Y aparentamos Que estamos cerca de Dios Pero si tienes un problema Pero si estás pasando Por una batalla Si estás pasando Por una dificultad Hoy traigo nueva noticia Del cielo Hoy traigo noticia De lo alto Que la mejor noticia No viene del hombre No viene del vecino No viene de tu mejor amigo Ni de tu amiga La mejor noticia No la trae los medios De comunicación La trae La palabra de Dios La trae El Maestro El Poderoso Él tiene la mejor noticia Para tu casa Él tiene la mejor noticia Para tu vida Él tiene la mejor noticia Para tus hijos Él tiene la mejor noticia Para tus problemas Él tiene la mejor noticia Que viene del Padre Y que viene del Hijo Y viene del Espíritu Santo Él trae la noticia ¿Cuántos quieren noticia de Dios? ¿Cuántos quieren noticia de Dios? Y dice la palabra Que traían un paralítico Dice que Traían el paralítico Yo me imagino a la gente Estos cuatro hombres Venían activados Venían emocionados Yo me imagino Venían adorando a Dios Y decían Jesús vive Jesús vive Cristo vive A su nombre A su nombre Sea la gloria Y venían exaltando a Dios Él es santo Tú eres 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 grande 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 Y esa gente Venía adorando a Dios Vienen exaltando a Dios Con tremenda alabanza Venían caminando Pero creyendo por su milagro Pero lo más terrible Que cuando ellos llegaron Donde se encontraba el maestro Donde se encontraba el rubio de la Galilea Lo más tremendo Que el lugar estaba lleno Había una multitud tan tremenda Había una multitud poderosa en ese lugar Un número de personas Que se encontraban en ese lugar Ahí habían personas necesitadas Pero no pareciese Que estuvieran necesitados de Dios Pero cuando ellos llegaron Adorando a Dios La cosa se puso difícil La cosa se puso dura Porque yo me imagino que ellos se preguntaron Aquí no hay por donde Por donde metemos este paralítico Hay una multitud No hay una entrada No hay una salida Por donde vamos a entrar Me imagino que ellos Quizás quisieron desanimarse Conseguirse abandonar La meta que traía Yo no sé cuántas personas Tienen una meta Yo no sé cuántas personas Vienen caminando con un sueño Vienen emocionados Vienen Aleluya Vienen soltando una palabra En el camino Y vienen diciendo Yo corono esta carrera Y vienen diciendo Yo triunfo Pero cuando viene la prueba Pero cuando viene la dificultad Ellos se encuentran desesperados Ellos se encuentran En un callejón sin salida Ellos se encuentran Con una afrenta tan grande Porque no había una de entrada No había tampoco una salida Pero déjame decirte Que lo que es imposible Para el hombre Para Dios es posible Lo que es imposible Es posible Para Dios Todo es posible Para el que cree Yo no sé cuánto cree La palabra de Dios ¿Dónde está la gente que cree? ¿Dónde está la gente creativa? ¿Dónde está la gente Que dice Todavía te creo? ¿Dónde está la gente que dice Todavía sigo creyendo? ¿Dónde está la gente Que dice Yo no me rindo Yo voy para adelante Yo no me voy para atrás Yo voy para adelante ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Levante la mano Aquellos que quieren avanzar Aquellos que quieren caminar Aquellos que quieren correr ¿Dónde está esa gente? Y esa gente llegó ahí Cuando se encontraron con el problema Todo se puso difícil No había por dónde Pero lo más importante Que utilizaron la mente de Dios La Biblia dice Vuestros pensamientos No son Aleluya Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Los pensamientos de Dios Son tan grandes Que cuando se terminan Los pensamientos del hombre Comienzan los pensamientos de Dios A obrar en tu vida Viene algo grande Para tu casa Viene algo grande Para tu vida Yo no sé cuánto lo crees Pero viene algo más poderoso Para esta iglesia Viene algo Más terrible Viene una unción de poder Viene un aivamiento El fuego que está en ti Dios lo va a encender Aleluya El fuego que está ardiendo En tu vida Dios Lo va a multiplicar ¿Cuánto lo crees? Y dice la palabra Yo me imagino Estos hombres Craneando Pero qué hacemos Por dónde entramos Esto se puso duro Esto se puso difícil Aquí hay gente Que ha tomado Malas decisiones Cuando todo se pone difícil A veces Lo primero que se viene A nuestra mente Son las cosas malas Se vienen Los pensamientos terrenales Se vienen Los pensamientos Del hombre Se vienen Los pensamientos Impuros Aleluya Pero hoy vengo A decirte Aleluya Que estos hombres Aleluya No se quedaron quietos Yo me imagino Que ellos decían Pero hagamos algo No nos vamos a quedar En derrota No nos vamos a quedar Con las manos cruzadas Si llegamos a esta iglesia Llegamos para abar Si llegamos a esta iglesia Venimos para abrir Nuestros labios Para bendecir a Dios Para declarar Y proclamar su gloria Y proclamar Su nombre Y decían No nos vamos a quedar Con la boca Cerrada Abramos nuestra boca Yo me imagino Que estos hombres Comenzaron a proclamar El nombre de Dios Y a decir Tu vives Tu eres poderoso Tu eres grande Habrá alguien así Que esté pasando Por una batalla Y diga Tu eres grande Tu eres poderoso Como dice La palabra de Dios Proclamando El nombre de Dios En todo tiempo Y en todo lugar En donde está la gente Que quiere proclamar Su nombre Y esta gente Estaban proclamando En nombre de Dios Quiero un milagro Quiero algo poderoso Quiero algo nuevo No me voy a ir No me voy a ir sin milagro No me voy a devolver No me voy a ir sin milagro Dios tiene la solución Dios tiene la solución De tu situación económica Que sé Él tiene la situación Joven Si estás en droga Si estás metido en un problema Él tiene la solución De tu problema Él tiene la solución De tu salida De tu entrada Muchos están buscando Muchos están buscando una salida Pero no la han conseguido Porque la multitud De problemas Porque la multitud De la avaricia De la maldad La multitud Del engaño La multitud De la brujería De la envidia No te deja ver La mano de Dios Pero proclama La nombre de Dios Proclama su nombre Para que vea La mano de Dios Como se va a extender Para liberarte Para restaurarte Para levantarte Para sanarte Y para llevarte con Él Alguien que alabe El problema estaba ahí Pero cuando comenzaron A proclamar su nombre Vino la solución De Dios A su vida Vino la solución De Dios Al paralítico Yo te quiero decir Algo en esta noche Que aunque tengas Muchas batallas Que aunque estés pasando Por la peor batalla De tu vida Si tú mencionas El nombre de Dios Si tú proclamas Su nombre En esta noche Algo va a pasar En tu vida Algo va a suceder Déjame decirte Que yo tuve un problema Tan grande Y cuando yo Proclamé En nombre de Dios Aleluya Sabes una cosa Que la mano de Dios Se apareció En el momento Más difícil De mi vida Yo estaba En drogas En pandillas Yo recuerdo Que en 1995 96 Más o menos Hace unos 20 años Atrás Yo estaba en droga Yo estaba en pandillas Pero una de las cosas Más terrible Y más poderosa En mi vida Que me pudo suceder O en ese momento Que yo invoqué En nombre de Dios Que yo proclamé Su nombre Y yo dije Dios mío Solamente con decir Dios mío Yo pude ver La mano de Dios En mi vida Cuando los verdugos Estaban listos Para matarme Para asesinarme Yo no sé Cuántos escucharon Mencionar El carro Que se llamaba Camino del cielo Cuando estaban Los verdugos Los paramilitares Cuando se tomaron En esta ciudad Por primera vez En mi vida Yo pude pasar Por esta Por esta tormenta De problemas Fui perseguido Muchas veces Me hicieron disparos Muchas veces Me tuvieron Para matarme Ahí Pude ver Y pude ver La mano de Dios En mi vida Yo recuerdo Que el día Que me sacaron De mi casa Yo estaba ebrio Estaba borracho Yo estaba vuelto Nada Tenía aproximadamente Por ahí Unos 17 años De edad Y yo estaba En mi casa Cuando yo siento Unos disparos Y siento Que de repente Comienzan a Azotar la puerta Fuertemente Unos golpes Pero fuerte Y yo dormía En un camarote De dos puestos Mi hermano menor Dormía arriba Yo dormía abajo Yo Cuando sentí Que mi hermano Se lanzó Del segundo camarote Y cayó Y me dijo Levántate Que se metieron Los paramilitares Yo cuando Me dijo eso Yo me invito Yo comencé A reaccionar De la borrachera Que tenía Se me fue La borrachera Yo me volví Yo me volví loco Porque cuando En ese momento Aquellos personajes Entraron Dentro de la casa Me sacaron De aquel lugar Y me decían Hoy Te vamos a asesinar Y vamos a mochar Tus testículos Te vamos a torturar Te vamos a torturar Ese fue el día Que yo pude ver La mano poderosa De Dios En mi vida Yo por eso digo Dios me tiene Para cosas grandes Dios Me tiene Para cosas grandes Ese día Cogieron varios muchachos Uno de ellos Lo tenían amarrado En un poste Y él lloraba Porque a mí Me estaban torturando A mí me estaban Dando azote Contra el muro Se me montaban Encima de la cabeza Y comenzaron Como cuando Tú te le montas A un animal A un A una plaga A un cucarón Que se yo Una mosca Y te le montas En la cabeza Y lo exprimes Se me montaban Todos esos hombres Encima Habían aproximadamente Por ahí Unas 15 personas Y me tenían Rodeado Y yo pude ver Unas armas Tan largas Vi pistolas Vi mes 60 Esos agentes Andaban armados Hasta los dientes Esa gente Andaban hasta Con motosierra Porque decían Que si Algunos sabían Brujería O sabían hechicería Si no le entraba Una bala Lo podían torturar Con una motosierra Esa gente Tenían de toda clase De herramientas Y cuando yo pude ver Que estos verdugos Me tenían rodeado Para asesinarme Yo pensé En mi mamá Pensé En todo mundo Pero Pude pensar En ese mismo momento Y reaccioné Que mi salvación Ni mi solución Estaba en ninguno De mi familia Ni en mis amigos Ni en el vecino Ni en nadie El único que tenía La solución De mi problema Era el Cristo De la gloria Aquel que murió En la cruz De Calvario Y yo en ese mismo De Dios Y ellos me rodearon En círculo Y yo me encontraba En el medio Y uno de ellos Decía Este pelado Como que está loco Y decía Otro Porque cada uno Iba diciendo Una versión diferente El primero dijo Este pelado Está loco Y otro decía Este joven Parece Que está drogado Y decía Otro Pero este muchacho Parece que fuera evangélico Y después dijo El jefe Pero si es evangélico Entonces que diga Un texto bíblico Santo Había una guerra Entre Dios Entre el diablo y Dios Pero sabe una cosa Lo más terrible Es que yo no sabía nada Y yo caí de rodillas Caí de rodillas Y mientras ellos Estaban dando la versión Que el uno decía Él está loco Y el otro decía Él está drogado Y el otro decía Él parece evangélico Y el jefe decía Pero si es evangélico Diga un texto bíblico Y de repente Vino la mano de Dios Porque yo comencé A invocar el nombre de Dios Y la palabra que me vino Vino un mensaje de Dios Que decía El que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del casado Terrible Terrible Se da cuenta Cuando usted menciona a Dios Se da cuenta Cuando usted pasa Por uno de sus peores momentos De sus peores batallas Que el diablo te dice Estás derrotado Estás en fracaso Mentira del diablo Que tú no estás derrotado Tú no estás en fracaso Tú estás en victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Ahí pude comprender De la mano de Dios Para que está escrita Esta palabra Hay gente Que en su casa Lo inconverso Más que todo Tiene la Biblia Que abierta En el Salmo 91 Eso no funciona así ¿Quién dijo Que eso funciona así? Eso funciona Es con el poder De Dios ¿Cuánto quieren Poder de Dios? ¿Cuánto quieren Poder de Dios? Y cuando yo Solté la palabra Estaba reventado Yo parecía un monstruo Yo estoy hermoso Aquí donde estoy A mí Dios me ha bendecido Tanto Que Dios dice Wow Dios me ha bendecido A mí Tengo una familia hermosa Tengo unos hijos Una mujer Inteligente Pero más que inteligente Y hermosa Es una mujer temerosa De Dios Yo amo a esa mujer Viene en batalla Yo sé Porque el diablo Es sucio Pero yo amo Mi mujer Yo amo Mi flaca hermosa Es una mujer De Dios Muchos la conocen A su nombre Dios me regaló Una familia Y ya viene Otra cría En camino Viene una bendición En camino Y me siento Bendecido Porque cada vez Que viene Viene una bendición En mi casa Mayor es la bendición Que viene para mí Mira Viene una iglesia Nueva Mayor es la bendición Que viene para tu casa Mayor es la bendición Que viene para tu familia No, usted no me está creyendo Cuando uno proclama En nombre de Dios Algo pasa Mire El jefe Enventado HH Yo no sé cuánto Él estuvo preso Ya salió A mí no me da miedo Porque Conmigo está el poderoso De Israel Y si yo me muero Yo me voy para el cielo Porque yo estoy haciendo La justicia de Dios A mí no me da miedo Me da tristeza Con los jóvenes De hoy en día Que se les habla Que se les da el mensaje Mijo Cristo te ama Busca de Dios Ponte a trabajar Mira A mí Dios me ha bendecido Con una empresa Hoy en día Soy empresario Para la honra y gloria de Dios Comencé vendiendo CD Grabando CD pirata Y hoy tengo mi empresa La calle La Loza Yo no sé cuánto Lo conocen Ahí en la calle La Loza Tengo mi almacén La gente me dice Pero tú cómo lo hiciste Con las rodillas Cómo lo hiciste Yo invoqué a Dios Quién te dio Yo clamé a Dios Pero cómo Con la palabra Pero cómo fue eso Con la fe de Dios Con el poder Del Espíritu Santo de Dios Ahí tengo mi empresa Tengo tres empleados Tengo una contadora Profesional Tengo el joven Que maneja La motocarga Tengo un ayudante Claro que también Dentro de mi esposa Como la gerenta De esa empresa Para mí es una bendición Que ella haga parte De esa bendición Mire Dios tiene cosas grandes Para cada uno de nosotros Pero nosotros No le hemos creído Tú tienes que creerle a Dios Tú no puedes venir a la iglesia Por venir Tú tienes que creer La palabra de Dios Tú tienes algo Diferente Tú tienes una especialidad De Dios La Biblia dice Que David tenía el corazón Conforme a Dios Algo tenía David Que Dios amaba a David Algo tenía David Y si David tenía algo Tú también tenías algo De parte de Dios Y si no lo tienes Esta noche Te lo va a entregar Yo no sé cuánto Quieres recibir Ponte de pie Ven acá al altar de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video